Decía que, en primer lugar, como ha dicho Immanuel, como ha dicho el alcalde, es la segunda edición de los premios de Segrecho, edición que ha culminado con 13 categorías, 13 premiados, después de un proceso que comenzó con una carta que lanzamos a los agentes sociales y culturales del municipio. Hoy recibimos sus propuestas y ha sido un jurado, el que ha decidido qué 13 personas, qué 13 categorías han sido premiadas. En este jurado teníamos 6 personas, esas 6 personas, 3 son de 3 mujeres, y esto ha compuesto por Garmy Lozada, del mundo del teatro, Alicia Sanjún, San Juan, medios de comunicación, Mónica Martínez, del mundo de los museos y del arte, José Angiorente, como conocéis, gerente e director de la Escuela de Música Andrés y Sassi de Becho, Eugenio Bandial, que no necesita ninguna presentación, persona vinculada a la obra de cultura de Becho y el propio municipio, y Conrado Bogueza, del mundo de la educación, que han formado parte de ese jurado, que ha decidido al final qué 13 son los más adecuados para llevar, para llevarse de estos premios. Hemos querido premiar a personas e iniciativas que vienen abiertos a cierre en Becho, que realizan su labor en Becho, intentando escapar de estereotipos que se pueden utilizar en otros premios, y gente que se ha destacado, sobre todo en el mundo de la cultura, el concepto más amplio. Quería reconocer aquí el trabajo realizado de las aportaciones, esas por el mundo cultural y asociativo, y por otra parte, por la labor realizada por los jurados, para elegir estas 13 personas, estas 13 categorías.